Ramón, decime cuánto. Sí, acá tenemos ahora 37 metros. ¿Cuánto? Repetime, Ramón, cuánto. 37 metros tenemos de profundidad. Ahora vamos a pararnos sobre el remolino. Ahora tenemos 29 metros. Cuando entramos en el remolino vamos a llegar a 50 y pico de metro. Esto es una zona realmente impresionante. Ustedes pueden ver. Ramón nos va a indicar exactamente cuando estemos en la zona del remolino, ¿no, Ramón? Sí. Ahí están los chicos también pasando. Ahora estamos en pleno remolino. Estamos acá. No se siente porque el agua a esta profundidad casi le cuesta. Sí. Pero estamos a lo que sería en el centro del remolino. Ahí podemos ver. 47 metros de profundidad. Es cuando en un determinado momento el agua ahora arranca el remolino. Ahora, acá, ¿ven ustedes? Ahí arrancamos remolino, fíjense. Para quienes no conocen, realmente impresionante. Un barco hundido acá. Dice Ramón que hay barcos hundidos acá en esta zona. Ahí le seguimos. Ustedes se imaginan pasar con kayak. Acá, quienes no conocen, realmente lo puede pasar muy mal. ¿No es cierto, Ramón? Sí. Cuando el agua está más bajo, peor todavía. Claro. Ahí está. Bueno, hemos conocido el Bairuzú, un lugar impresionante donde se ve de cómo trabaja el río Paraná. Y le voy a preguntar a Ramón por qué se produce esto, Ramón. Yo, según el comentario de un vecino aquí que vive de arriba, aquí no, dice que aquí hay un paredón que llega hasta casi el medio. Ajá. Hay un peñón que entra al Paraná y aquí abajo hay una cueva subterránea por donde pasa el agua y forma el remolino. Ah, correcto. Es impresionante. Me decían que hay barcos hundidos, lanchas hundidas. Hay dos lanchas hundidas. Una vez nos comunicamos hace poco con un amigo correntino que un barco recién salido, recién restaurado, se hundió en esta zona trayendo un remolcón sin darse cuenta el remolcador se cruzó y hizo vuelta a campana y quedó el barco hundido acá. Increíble. Increíble. Vamos allá. León. León. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.